¿Otra vez se ha reventado la puerta? Los agentes rodearon la casa de Aldo Guamamponce, acusado de sicariato. Sin embargo, vecinos y familiares del presunto delincuente intentaron frustrar el operativo de captura. Observe cómo la gente se enfrenta verbalmente a los policías. En otro momento, una mujer, quien sería la madre de Aldo Guamamp, saca un cuchillo, pero inmediatamente los efectivos logran arrebatárselo de las manos. Después de varios minutos, la policía logra ingresar a la vivienda. El hombre pone resistencia al arresto e incluso su hija intenta impedir que se lo lleven. La policía tuvo que usar la fuerza para poder reducirlo y sacarlo de su vivienda. En medio de gritos y abucheos, Aldo Guamamp fue trasladado a la dependencia policial del sector para que se realicen las diligencias correspondientes de acuerdo a ley. Aldo Guamamponce, alias Orejón Miki, sería integrante de la organización criminal Los Injertos del Norte y estaría involucrado en varios asesinatos por sicariato. Cabe señalar que al momento de la captura, la policía encontró un arma de fuego abastecida con cinco municiones. Es la victoria.